Permiso, señor diputado, presidente, compañeras y compañeros diputados y senadores. Vengo a plantear ante todos ustedes un punto de acuerdo que por la importancia que representa se debe de considerar como de urgente resolución. Esto es un punto de acuerdo por el que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zonas de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuicero. Y a la Comisión Nacional del Agua informe a nuestra legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de la zona federal del lago de Cuicero. El lago de Cuicero es el segundo lago natural más grande de México. Uno de los sistemas acuáticos más antiguos del territorio nacional y tiene una gran importancia para la región. ya que contribuye a regular el clima de la cuenca, a sustento y hábitat a diversas especies de flora y fauna. Permite la viabilidad económica de miles de familias en la región que viven de la pesca. Es una gran fuente de recursos naturales que incluye bosques, zonas de producción ganadera, alas agrícolas y receptor final de los ríos grandes de Morelia. Querenda, sin afectuero y de un sinnúmero de pequeños afuentes que se originan tanto en la sierra sur de Morelia como en el incumbre de los asuntos. El sistema hidrológico de la cuenca se encuentra actualmente en un estado de alta fragilidad ecológica y ambiental, producto de la disminución de corrientes hacia el lago, sobreuso de mantos acuíferos, descargas de aguas residuales procedentes de las actividades domésticas, industriales y agropecuarias que son vertidas al lago sin recibir el tratamiento adecuado. Lo anterior constituye un escenario que pone en peligro el equilibrio del ecosistema de la cuenca, generando problemas de salud para la población por las dos maneras que se forman, producto de la grave erosión en la parte occidente del lago. La pérdida y degradación del lago de Quiseo tiene como causa la invasión de terrenos para cambio de uso del suelo, la construcción de obras civiles como la autopista México-Guadalajara, la introducción de viviendas en las orillas del lago, y el asombre con la deforestación de la cuenca. Con fecha 7 de noviembre del 2018, llevamos a cabo en este recinto la reunión de trabajo denominada Estrategias para la restauración del lago de la cuenca del lago de Quiseo, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la problemática del lago, en donde participaron grupos de migrantes de la zona, académicos, funcionarios e integrantes de la organización civil, y se estableció la necesidad de solicitar a los integrantes de esta comisión permanente que apruebe el siguiente punto de acuerdo. Primero, que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudie la posibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Quiseo. Segundo, que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Comisión Nacional del Agua informar a esta soberanía el Estado que guarda la metodología utilizada y el avance preliminar del proyecto de delimitación de la zona federal del lago de Quiseo. Esto va como diputado presidente.